Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas. Lo mejor para vos. Avenida Roca 188. Campana. Concurso para bandas jóvenes. En el espacio Campana Joven se realizó el lanzamiento de Bandatón 2018. Hasta el 5 de septiembre pueden inscribirse tanto solistas como bandas. Las cuatro más votadas tocarán en la fiesta de la primavera. Las más votadas, que van a ser cuatro, van a estar tocando el día de la primavera. Vamos a hacer un evento en el Campito, que es el viernes 21. Este primer año está pensado en convocar a la banda de Campana y nuevamente apoyar a Cultura Joven como lo venimos haciendo desde que se inició la gestión de Sebastián. Precongreso sobre niñez y adolescencia. Se realizó el encuentro preparatorio para el Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Fue organizado por el Foro Infancia Robada. En el mes de noviembre, en Paraguay, será el encuentro de todos los magistrados, funcionarios, profesionales y operadores. Vamos a seguir en esta lucha que hemos emprendido porque creo que lo único que hacemos y que tratamos de hacer es concientizar a aquellos que están al frente de una institución o que están al frente de niños, niñas y adolescentes. Se entregaron nuevas escrituras sociales. Se realizó la entrega y firma de títulos de la propiedad. Fueron más de 200 vecinos que estuvieron presentes en el acto que encabezó el Intendente Sebastián Abela. Tenemos planificado varias entregas más y bueno, estamos también trabajando para lo que es el Barrio Santa Florentina para el año que viene, tratar de llegar con la escritura de todo lo que es el Barrio Santa Florentina. Los docentes van al paro en la provincia. En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el gobierno provincial propuso llegar a un 20,7% a cobrarse en septiembre con sumas no remunerativas que incluye la suma de 210 pesos en concepto de material didáctico y proseguir con una nueva reunión en octubre. La propuesta fue rechazada y el Frente de Unidad Docente convocó a una medida de fuerza por 72 horas desde el próximo martes. Colecta de golosinas para los niños. La Cámara de Jóvenes Empresarios y Café Martínez acompañan la colecta de golosinas para los más chicos. Se puede colaborar hasta el 27 de agosto. Los festejos serán en el comedor Panza Llena Corazón Contento el próximo primero de septiembre. Básicamente golosinas y juguetes. También puede llegar a ropa, algún tipo de mobiliario. Pero con fuerte como es para el Día del Niño serían golosinas y juguetes. El pavimento de los barrios. La concejal de Cambiemos, Romina Buscini, acompañó al intendente y funcionarios municipales en la recorrida por las obras de pavimento en el barrio Héroes de Malvinas. Destacó el trabajo que realiza el municipio para eliminar las calles de tierra. Ir cerrando círculos, guanillos en nuestra ciudad de asfalto que ya como venimos diciendo lo mismo que dijimos cuando estuvimos en la Josefa cambia la calidad de vida de los vecinos completamente porque la verdad que no es nada práctico vivir con la tierra en la puerta de la casa. Dálmine comienza una nueva ilusión. Villa Dálmine comienza una nueva participación en la segunda categoría del fútbol argentino. Arranca desde abajo en la tabla de los descensos y deberá sumar puntos para mantenerse. El grupo siempre supo que estamos para pelear, para luchar, para meter, para jugar. Así que vamos a hacer todo lo posible para sacar a Dálmine del descenso y tratar de mantenerlo en la categoría. Dálmine del descenso